Música Desde las 4 y media de la mañana estamos arriba preparándonos para venir a echar porras aquí a la Plaza México Porque aquí es donde se junta la raza, donde hay más apoyo para la selección Desde las 3 de la mañana estamos despiertos pensando venir a ver aquí a los paisanos, echar porras, gritar La idea es compartir aquí una cosa maravillosa que se vive cada 4 años No pensé que fuera a ver tanta gente porque viernes en la mañana muchos trabajan, pero gente como yo no va al trabajo Estaba lleno en la mañana, estaba lleno de personas, pura raza Estamos celebrando aquí, venimos a echarle porras al trip Para que pudiera venir tuve que dar a mi esposa, si no pues no vengo solo, me tienen bien controlado No hombre, estaba esperando el cafecito, las tecates, el tequila Como toda la gente al mundial, una celebración mundialmente para todos No solo para los mexicanos, nosotros somos centroamericanos y estamos con México aquí celebrando La respuesta del público creo que ha sido fantástica No ha habido otro mundial como este donde México inaugura Tenemos banderas, trompetas, sombreros, vestos para la cabeza, banderas de todos los países ¿Qué más? Trompetas, un sinfín de cosas y sobre todo la gente que está aquí muy alegre En cualquier crisis no hay de eso Cuando es el mundial, sí, me emociono, me contagian con la emoción ¿En qué lugar va a quedar México? Primer, campeones, segundo ¿Qué dijimos? ¿Hasta dónde iba a llegar México? Un poquito más que los otros mundiales, se me figura que va a llegar más lejos Queremos que lleguemos a los cuartos finales, pero ojalá que lleguen a las semifinales Es muy difícil predecirlo, pero nos conformamos con jugar el sexto partido, no el quinto, el sexto Es que la ganen todo, pero pues somos realistas Ojalá llegue hasta donde ya no pueda más, hasta donde se acabe la copa La copa del mundo, que soy mexicano y ya me la gané México, 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 México va a ganar Tiene que, aquí estamos todos apoyándolos, tienen que ganar Y tienen que echar porras ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la sí, mamá! ¡México, México, Río, 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 Río! ¡México! ¡México! Chiquitibón, a la bimbomba ¡Arriba México! Y a la bio, y a la bajo, a la... ¡Uy, México! Pues vamos a seguir apoyando a México, claro que sí ¡México! 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 ¡México!